¿Cuál es tu protesta cristiana? ¿Cómo es el concepto tuyo desde esa raíz del hip hop o del rap? La cosmovisión cristiana me permite ver que hay muchas personas que hacen las cosas aún dentro y fuera de la religión cristiana con malintencionalidad, o sea, malintencionados, tratan de manipular con lo que hacen, no enseñan realmente lo que Jesús quería que se enseñara. Aparte de eso, también veo a una sociedad totalmente corrompida enseñándole a nuestros jóvenes cosas que son contra la naturaleza, cosas que a la corta te dan satisfacción, pero a la larga destruyen tu vida. Y pues mi protesta es como contra todo aquello que hace que el hombre sea seducido hacia ese tipo de vida que destruye, tanto en la religión y tanto los que no están en la religión, que hacen que nuestros jóvenes simplemente se destruyan.